Comprándole a Guarne, estás ayudando a impulsar la reactivación económica. Además, estás impulsando la actividad de todos los comerciantes y empresarios de nuestro municipio. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes hacer un favor de venderme un paquete de arepas, una bolsa de leche y una libra de arroz? La compra debe ser superior a $10,000 pesos. Solicita la factura en el establecimiento donde hagas tu compra. En el reverso de esta misma, debes diligenciar el nombre, el teléfono y tu número de cédula. La factura debe ser depositada en la urna que se encuentra ubicada en el Palacio Municipal. ¡Y listo! De esta manera entras a participar en los corteos mensuales y somos solidarios con todos los comerciantes y empresarios de nuestro municipio. Alcaldía de Guarne es el momento de las personas.